Buenas tardes, buenas tardes mi gente, bienvenidos al canal de Norma Luisa. Hoy pues vamos a estar haciendo lo que son, vamos a decir que son unos rollitos rellenos, rellenos de queso, yo voy a utilizar aquí tres clases de queso, tengo queso parmesano, tengo parmesano, mozarella y ricotta, ok, y entonces yo tengo también aquí lo que es un chorizo molido, ok, así que yo voy a hacer una mezcla, vamos a buscar una cucharita, vamos a poner por aquí lo que es el mozarella, vamos a cogerle esta cantidad, vamos a ponerle lo que es el chorizo, ok, vamos a ponerle queso mozzarella, y le vamos a ponerle queso parmesano, ok, todo esto pues yo lo voy a unir y esto va a ser el relleno que yo lo voy a ponerle a la masa, yo tengo una masa ahí de pan que preparé, ok, y es la que voy a usar para rellenarlo, ok, vamos a poner un poquito más de queso, y ahora esta masa es la que yo voy a ponerle a las tortas, al pan, van a ser como unas arepitas, ok, pero la vamos a hacer con salsa, le voy a poner salsa espagueti también, va a ser la terminación, así que, vamos a ponerle esto por aquí, y vamos a buscar lo que es el pan, y ya lo tengo por aquí, vamos a, amasarlo un poco, y vamos a ponerle esto por aquí, y vamos a dividir, y vamos a ponerle esto por aquí, y vamos a ponerle esto por aquí, y voy a utilizar, un poco de harina, ¡Vamos! Tirar lo más que uno pueda Y vamos a rellenar Y vamos a rellenarlo Y van a quedar así Y yo la voy a poner en una bandeja Vamos a poner en una bandeja por ahí Vamos a seguir con la próxima Voy a hacer otra más y las otras pues ya las voy a hacer Para así no tener que estar aburriendo mucho Eso lo vamos a llevar al horno Y las vamos a dejar como Algunos Pienso que Como 45 minutos Ok, horneándose Vamos a rellenarlo Y volvemos otra vez Y hacemos lo mismo Damos vueltitas 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 Y vueltitas Y los ponemos Y así yo los voy a terminar todos Y los vamos a llevar al horno Y regresamos ya mismo Bueno Mi gente Ya tengo Lo que son Preparadas Las empanadillas Ok De quesos Así que Vamos a llevarlo al horno Aproximadamente Algunos 45 minutos Dependiendo del horno Ok Así que volvemos Bueno Aquí estamos de regreso Aquí estamos de nuevo Y aquí están Lo que son las empanadillas Como verán Vamos A ponerla Por aquí Y Pues le vamos a poner Lo que es salsa Ok Voy a poner una salsita Por aquí Y la vamos a poner Queso Y la vamos a llevar Al microondas Ok Para que Se Se derrita Lo que es el queso Así que Vengo ahora Bueno Mi gente Aquí están Ok Las empanadillas Empanadillas Vamos a decirle Empanadillas Ok De queso Y Espero Que les guste La receta Yo Preparé La masa Puse Cuatro Tazas De harina Dos cucharitas De mantequilla Un sobrecito Levadura En una taza De leche Una taza De leche Con un sobrecito De levadura Ok Y Una taza De leche Un huevo Ok Y después Hice El volcán El volcancito Que uno hace Le puse el huevo Le puse la mantequilla Y le fui echándole La levadura Ok La levadura La deje por Diez minutos Ok En lo que Hacía su trabajo Y nada Y me Resultó Pues Que aquí tenemos Las empanadillas Espero que les Guste la receta Yo con mucho gusto Pues puedo poner También Hacer nuevamente La receta De De la masa Ok Pueden dejar Su comentario Y espero Que les guste Así que Espero Verlos en mi próximo video Y Dios me los bendiga A todos Bye bye Y el dedito arriba Bye Bye